Tata, tata, Karen Guzmán, ¿qué pasa si uno fallece mientras paga el pie? Súper buena pregunta, Karen. Se devuelve el dinero, fíjate. Las inmobiliarias devuelven el dinero que tú has puesto al pie, se entrega a tus herederos. Eso es lo que prácticamente todas las inmobiliarias con las que nosotros trabajamos se lo hemos planteado y hacen eso, no se quedan con tu dinero. Pero la propiedad no queda pagada, porque finalmente no sacaste nunca el crédito hipotecario, el cual es el crédito hipotecario el que está asociado al seguro de gravamen, no al pie. Entonces efectivamente en el periodo en que pagas el pie, estás expuesta a que no tienes un seguro de vida asociado.